Saludos, saludos, buenas, yo soy Juan Carlos García, este es su programa, ayúdame ahí, Somos Tu Voz, un programa que se ha hecho con el único interés de ser canales para toda la población, un programa que se ha hecho con el único interés de hacer sus aportes a la sociedad. Ustedes que nos están viendo en este momento son los protagonistas de este programa, por eso nosotros hacemos sondeos, recibimos llamadas, hacemos diferentes tipos de entrevistas y cada día que va pasando estamos involucrando más personas hacia ese proyecto. Como pudimos ver la semana pasada, pudimos interactuar vía telefónica, vía internacional, con Giovanni Dos Santos, el Toro One Way, que nos dieron alguna información de todo lo que está pasando en los Estados Unidos. Esto es lo que nosotros vamos a hacer, ser la voz del pueblo, conocer tu voz, que cada quien tenga la oportunidad a través de nosotros de decir lo que quiera decir. Por eso a veces también tenemos lo que es el tema libre. El coronavirus, tengo que decirlo cada día, yo no me voy a cansar. Hay gente que dice, Juan Carlos, pero tú sigue empeñado. Tengo que seguir, porque lo del coronavirus es una realidad. Hay gente que no lo entiende, hay gente que ve, por ejemplo, en las últimas 24 horas le dicen en un informe, bueno, murieron tantas personas y tantas infectadas. Y sin embargo, hay personas que tú lo ves y lo ves aglomerado. Porque usted puede ir a la playa, usted puede ir a un resort, usted puede ir a donde usted quiera, pero siempre con el debido distanciamiento social y con el protocolo que se debe de llevar. Usted puede ir a donde quiera. Recuerde que a las 7 de la noche hay toque de queda, a las 5 de la tarde, el fin de semana hay toque de queda. Una recomendación que le digo a todos ustedes, cuando ustedes salgan, salgan programados para llegar a su casa por lo menos una hora antes del toque de queda. Por si le pasa una eventualidad, ustedes pueden llegar a tiempo. Porque entonces, cuando andamos en las calles y digo amén a mí mismo, porque me ha pasado, y ya te está cogiendo la hora, entonces tú acelera más, más de la cuenta. Y cuando tú tienes que acelerar más de la cuenta, eso puede producir una emergencia. Si no me equivoco, ese es el informe de las últimas 24 horas del coronavirus, de lo que está pasando. Casos activos, vemos ahí la cantidad total de difusiones de 19. Lo veo bien de aquí, tú sabes que la vista mía no es tan fuerte para yo poder ver de aquí. Casos confirmados, con la prueba PCR, 80.499. Casos nuevos, 767. Total de personas lamentablemente fallecidas, 19. Recuperados, 44.910. Casos efectivos, activos, 34.261. Descartados, 216.693. Con todo y saber que tenemos más de mil muertos, con todo y saber que tenemos más de mil muertos en un país donde tenemos 10, 12 millones de habitantes con todos los que viven, incluyendo los extranjeros, decía Giovanni Dos Santos el miércoles o el viernes, fue que lo entrevistamos, que en Haysington, Pensilvania, donde él vive, en esa localidad, hay 12 millones de habitantes y hay más de 8 mil muertos. Y estamos hablando de Estados Unidos, que tienen mejor protocolo, mejor sistema de salud con nosotros, que nosotros. Mira, hay un tema que me llamó mucho la atención. No quería hablar del tema, pero voy a tocar algo. Y es acerca de una terminal que se construyó en Santo Domingo. Ahí ustedes pueden ver, mientras se construía la terminal de autobuses, el presidente Danilo Medina inauguró la estación de autobuses, dice aquí, ignorando el Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Administrativo. El presidente de la República, Danilo Medina, inauguró el viernes pasado la polémica nueva terminal de autobuses de Santo Domingo Este, que se ha construido a pesar de que el Tribunal Constitucional ordenó paralizar las obras por la falta de estudios ambientales. Medina encabezó la ceremonia para la inauguración. Según lo que yo he escuchado, fue construida dentro de un parque, nadie está de acuerdo, y dicen que el presidente de la República dijo que la iba a hacer, y que la iba a hacer, violando el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo. Qué raro, o sea, un presidente como Danilo Medina, que hasta donde uno tiene entendido, no se empecina en las cosas de, yo entiendo que se debe conceptualizar. Si el presidente viene a Santiago y nos pregunta a nosotros los santiagueros, ¿qué necesitamos? Uno le va a decir, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Pero si hay una obra que más que bien le puede hacer mar a la provincia, entiendo que no se debió de hacer. Pudimos ver esa inauguración llena de policía. La primera vez que yo veo inaugurar una obra con cientos de policías, incluso se dice que se tiraron bombas lacrimógenas. Nadie la quiere. Incluso el alcalde dijo que no, a eso no va a trabajar. Yo siempre, particularmente, Juan Carlos García, siempre he estado de acuerdo con todas las obras que se puede hacer en República Dominicana, en cualquier provincia, municipio, barrio del país. Yo estoy de acuerdo siempre. Cuando se hablaba de hacer elevado, que cuando Leónel lo iba a hacer, nadie estaba de acuerdo. Y miren el resultado de lo elevado. Si esos elevados y túneles no estuvieran en la capital, la gente estuviera caminando uno encima de otro. El metro, nadie lo quería, que se iba a gastar mucho dinero. ¿Cuántos millones de pasajeros mueve el metro al año? El teleférico. La onza, que nadie la quería. Todas las obras yo las encuentro importantes. Ahora, parece que esta obra de esta estación era un poquito complicada. Y el presidente dijo, la voy a hacer, la hizo y ya está inaugurada. Ahora, ¿qué temor yo tengo? Y con eso me voy a una pausa. De que después de invertir todos esos millones de pesos en esa obra majestuosa, no le den el uso debido. Ya el presidente la inauguró. Ahora hay que ver si la alcaldía le da el uso debido que se le debe de dar. Porque he escuchado gente decir que eso se quedará sin uso y que lo van a dejar abandonado. Y ya Danilo Medina no es el presidente a partir del 16. Invertir millones de pesos. Como se invirtieron aquí en Santiago en la plaza donde está la Junta Central Electoral. Creo que fue hecha por Balaguer. Una obra majestuosa, una plaza majestuosa donde debieran de estar todas las oficinas de las instituciones del Estado. Pero no. Hay oficinas del Estado que mejor alquilan un local pagando miles de dólares cuando tienen una plaza prácticamente. Para esta es República Dominicana. Vamos a la pausa. Les habla la doctora Anandi Mayor Valerio neumóloga internista presidente de la Sociedad de Neumología del Norte Neumonorte. El COVID-19 está enfermando y matando a muchas personas. La mejor herramienta es la prevención. Por eso te exhortamos a que mantengas tu mascarilla lavado de las manos constante mantener el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones. Si presentas síntomas tales como fiebre, malestar general, dolor de cabeza, pérdida del olfato o del sabor, no dudes en acudir a tu médico para recibir las orientaciones necesarias. Evita la automedicación. Hazlo por ti. Hazlo por mí. Hazlo por todos. La república dominicana la semana pasada ha sido un revuelo por la situación. Yo no sé si los muchachos tienen imágenes o tienen el video del caso de Cortuí, donde un joven, un ciudadano, parece que tuvo problemas con un menor, lo valió, se mandó, se atrincheró y tomó como rehén a una joven y a su hijo. Una joven y su niño. En el video podemos ver cómo la joven inteligentemente está tranquilita ahí con su niño y el muchacho la tiene apuntada todo el tiempo. Él nunca bajó esa arma de fuego. Apunta a la joven que solo tenía que halar el gatillo. Él hablaba muchísimas cosas y entre eso él pidió a un sacerdote, búsquenme a un sacerdote. Aparte de que había en el interior de la casa había creo que el papá de la joven y una comunicadora de la localidad. Alguien también estaba grabando. Según el coronel, a él se le ocurrió cuando pidieron el sacerdote, él dice y determina como coronel y jefe de lo que está pasando ahí, él determinó que era un riesgo que un sacerdote entrara ahí. Determina el coronel que es la autoridad que tiene que tomar las decisiones y él dice no, yo me voy a vestir yo de coronel. Ustedes saben lo que dijo el coronel después que salió. El joven no cedió y hubo que actuar. Mucha gente me llamó el fin de semana y me decía Juan Carlos ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque se ha hablado de todo. Y yo le dije ven el programa el lunes que yo voy a hablar de eso, voy a ver cómo lo manejo yo voy a hablar de eso. ¿Qué yo quiero decir? Lo voy a dividir en varias partes. Número uno, según lo que yo pude ver y cuando se trata de una situación como esta, se necesita un negociador que en este caso el negociador era el coronel vestido de sacerdote. En todo acto donde hay rehenes se necesita un negociador. Señores, pudimos ver una vez en San Juan creo que fue donde llegó la policía y pudo sacar al hombre que estaba trincherado con rehenes y lo sacaron vivo. Entonces, yo entiendo que ese coronel debe de tener la capacidad, la preparación para haber convencido a ese muchacho. Para mí, para Juan Carlos García de León no había necesidad. Según lo que puedo ver en el video, si hay otras imágenes, no sé, pero según lo que yo puedo ver en el video, cuando a él le pasa en el audífono, él se lo pone normalmente y él está apuntando a la joven, pero él en ningún momento según el video apunta al coronel ni a los que están en el frente. Al contrario, él dice yo no voy a hacer nada, yo no voy a matar a nadie. El papá le dice no se preocupe que a su hija no le va a pasar nada. Esa es la mentalidad que él tiene. Yo creo que el coronel aquí falló. Es lo que yo pienso. Yo no estoy defendiendo a nadie, no conozco a nadie que estuvieron envueltos en esa situación, pero yo creo que el coronel debió negociar, que el coronel debió de lavarle la mente a ese joven para que él bajara el arma, detenerlo, llevarlo preso y que pagara por sus actos. Un joven que perdió a la República Dominicana. Ah, bueno, que era un delincuente. Hay gente que dicen sí, pero cualquiera se equivoca. Yo me puedo equivocar. José Luis se puede equivocar. Ese joven, yo me puse a investigar y yo creo que estaba estudiando medicina y se dejó de carriar porque lo vi incluso con una bata y un, no me acuerdo cómo se llama lo del corazón. parece que se descarrió, estaba haciendo bellaquería y llegó a esa situación. Entiendo yo que el coronel debió de convencerlo, quitarle el arma y llevarlo preso. Entiendo yo que no debió matar a ese ciudadano porque según el video él nunca apuntó al coronel. Desde que el coronel entró estaba apuntando la joven. ¿Cuál era el trabajo del coronel? Convencerlo de que bajara el arma. ¿Por qué ya está adentro? Entonces el coronel, el joven le pregunta el salmo 91 pero el coronel no se sabe nada de eso. Que fue un error del coronel porque debió entrar con una biblia y si te preguntó por el salmo búscalo. ¿Por qué? Se da el caso de que sacerdote o pastores no se sepan un salmo, se puede dar el caso. porque son muchos salmos. Parece que ahí el coronel dijo bueno, si gagueo con este muchacho aquí va a matar a la joven. Habría que estar ahí. Otra cosa, otra cosa, la gente ha estado criticando que él nunca debió de vestirse de sacerdote para eso. ¿Qué yo le puedo decir de esa situación? No había opción, yo digo, porque él pidió un sacerdote. Ahora, para ese joven que hoy no está, que murió, quien lo mató fue un sacerdote. Quien lo mató a él fue un sacerdote. Y para ese niño en su subconsciente quien mató a ese joven, aunque el niño creo que tiene años, uno o dos años, no creo que se vaya a acordar. Mira, ahí está el sacerdote. Un sacerdote. Todo lo que se está viendo ahí es de un sacerdote. La gente está diciendo que puso la religión en una situación fea. Lo que yo creo es que se debió salvar esa vida y usar la estrategia porque ya él logró lo que cualquiera quiere lograr a la hora de una situación como esa. Poder entrar y hablar con el individuo. Un coronel de la policía debe de tener la preparación y la sabiduría para hablar con un ciudadano en esa circunstancia. Ahí cuando le pasa en el audífono trata de cortarlo que no se vea porque fue una ráfaga. Se ve incluso el fuego. Y el coronel dice que él no quiso ceder y actuó. ¡Wow! ¡Qué lástima que ese joven haya perdido su vida! Un muchacho joven un muchacho que quizás se podía rescatar y ser mañana un hombre de bien útil para la sociedad. Después de la pausa tenemos contacto con un amigo y un hermano que vamos a compartir con él vía Zoom para ver cómo está la problemática del lugar donde vive y poder hablar unas cuantas cositas con ese amigo y ese hermano. Vamos a una pausa comercial y regresamos en breve. Les habla la doctora Anandi Mayor Valerio neumóloga internista presidente de la sociedad de neumología del norte neumonorte. El COVID-19 está enfermando y matando a muchas personas. La mejor herramienta es la prevención. por eso te exhortamos a que mantengas tu mascarilla lavado de las manos constante mantener el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones. Si presentas síntomas tales como fiebre malestar general dolor de cabeza pérdida del olfato o del sabor no dudes en acudir a tu médico para recibir las orientaciones necesarias. Evita la automedicación. hazlo por ti hazlo por mí hazlo por todos. estamos de regreso nosotros queremos compartir con nuestro público acerca de esa situación que se vivió el fin de semana tenemos que traer la colación en el día de hoy porque recuerden que sábado y domingo no tenemos programa el programa de lunes a viernes dos de la tarde por Super TV 55 y todas las redes sociales en vivo Facebook, Instagram y Youtube y para todos Estados Unidos a través de Dominican View la diáspora saludo a toda mi gente en los Estados Unidos lo estamos viendo a través de Dominican View desde Alaska San Francisco Chicago todos los estados los 52 estados de los Estados Unidos en este momento estamos en vivo y directo así que nosotros queremos ponerle un sondeo que tenemos a continuación para recibir unas cuantas llamaditas de nuestro público ¿qué opina con la decisión del oficial en vestirse de sacerdote en esta situación que lamentablemente terminó con el asesinato del joven que tenía como rehén a una mujer a una dama y a un niño y donde el sacerdote el coronel se tuvo que vestir de sacerdote para poder penetrar a la casa porque el joven había había pedido a un sacerdote que parece para confesarse o no o no sabemos cuál era la intención de él pedir que entrara un sacerdote no lo sabemos pero lamentablemente esto no terminó bien esto terminó mal 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 pero muy mal y que lamentable que lamentable que algo que quizás eh pudo salir un poquito mejor y tener la necesidad de matar al joven habría que estar ahí porque uno habla uno comenta uno dice uno critica pero habría que estar ahí para uno vivir y saber lo que se habló para uno saber qué pasó para uno saber las estrategias porque también hay gente que dice que el coronel salvó la vida de la mujer en ningún momento el muchacho movió el arma de fuego todo el tiempo el arma de fuego usted lo puede ver en el video en las imágenes todo el tiempo el arma de fuego estuvo apuntando él con el arma de fuego a la dama una pistola que damá de alar el gatillo podría haber matado a la mujer y podría haber matado eh al niño y ese sacerdote cuando sale el coronel se le preguntó que qué pasó que escucharon la rafa y él dice bueno buenas buenas si hermano cómo está bien bien de dónde me habla en Nueva York cómo está todo bien bien tú te enteraste de esta noticia cómo tuviste esto bueno lo que pasa es que los delincuentes de la República Dominicana eh están como el tío sin ley ok ese coronel hizo su trabajo ok los delincuentes deben estar debajo de la tierra un hombre con una pistola al majo eh haciendo vagabunderistas en el mismo y va a seguir y va a seguir matando porque el código penal gracias al ex presidente Leonardo Fernández se ha batido el código suelta de una vez el nuevo presidente no debe cambiar la justicia entera para que respeten a la policía porque ha decidido mi respeto un policía no puede actuar ni puede hacer nada porque es sancionado o cancelado sin embargo cuando tienen el dedo metido llaman a la policía nacional así que lamentablemente los delincuentes están bien debajo de la tierra gracias y buenas noches gracias coronel el caso general el que actuó como viene la actual ley gracias hermano gracias hermano gracias el código el código procesal penal de la república mexicana está muy flojo es verdad lo que dice ese televidente aquí tu ves que agarran a un delincuente y cuando la policía lo chequea la policía dice que ese delincuente tiene 11 fichas 10 fichas 8 fichas o sea una persona que haya caído 8 o 10 veces preso si usted le calcula por cada año ves que caiga preso 3 años son 30 años entonces a mi me atracan al mes está suelto atracan a José Luis dura 2 meses y ya como el delincuente sabe que lo que va a durar es un mes preso 45 días el delincuente se la juega el delincuente se toma el riesgo se corre el chance como decimos popularmente en los barrios bueno me voy a poner a atracar me voy a hacer mi buen dinerito el día que me agarren voy a durar 40 días preso 30 días preso ahora si el delincuente sabe que si atracó a un ciudadano y le van a cantar 10 años los atracos no se van a acabar pero se reducen entonces lo que dice el televidente es ese el código procesal penal hay que endurecerlo más miren eso sin vergüenza que están atracando ahora a los ciclistas he visto videos de varios ciclistas que lo atracan el ciclista no se le puede poner la mano una persona que anda haciendo ejercicio por dios el salmo 91 que fue que le dijo el joven asesinado al coronel que le leyera salmo 61 dice el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente el coronel no se sabía ese salmo una persona que no esté acostumbrada a leer la biblia no se va a saber ese salmo no se lo va a saber y a veces uno leyéndola yo no me sé todos los salmos tú me preguntas por un salmo tú me lo preguntas por un versículo yo te digo ayúdame ahí y yo lo busco puede ser que uno yo no lo sé pero la biblia es muy amplia muy pero muy muy amplia aquí tenemos una noticia de último minuto explosión de en un tanque de combustible miren eso señores wow explosión en un tanque de combustible en la gasolinera de la ciudad rusa déjame ver en la ciudad rusa de Bologrado el suceso dejó al menos 12 heridos más de 70 bomberos participaron en la extinción del fuego y lograron sofocar las llamadas las llamadas en minutos wow señores una explosión imagínense ustedes un tanque de una estación de combustible eso pasó en Rusia gracias a que no según el reporte que tengo aquí no hubo personas fallecidas tenemos unas 12 personas heridas wow pero para hacer algo así señores que no haya muerto es un verdadero milagro de Dios porque según se puede ver ahí fue en el día pero que pasa que me puedo dar cuenta si vuelven y me repiten el video según me puedo dar cuenta usted va a ver cuando repitan el video hay un humo o sea parece que había un incendio mirenlo ahí usted también de un humo ahí eso me imagino que había un incendio primero tomaron todas las medidas de lugar apartaron a todas las personas y por eso no hay persona fallecida gracias a Dios porque lo material se recupera esto es noticia de último minuto que ni siquiera la tenemos en el guion pero como somos un programa que queremos informarle a ustedes de todo decirle todo lo que está pasando no solo en República Dominicana sino en el mundo entonces nosotros tratamos de darle la información la gente ha hablado del sacerdote coronel vestido de sacerdote ha sido criticado por la mayoría de religiosos de personas que son creyentes de que no debió hacerlo bueno es difícil es bien complicado otros dicen que el coronel es un héroe otros dicen que el coronel es un asesino el televidente que llamó ahora dice que el coronel debe ser ascendido que los delincuentes están acabando ese es el parecer de cada quien vivimos en una democracia donde yo tengo una opinión usted tiene la suya yo le respeto su opinión usted me respeta la mía podemos tener una diferencia de opiniones de opiniones pero nunca debemos de pelear por eso tenemos una llamadita vamos a una pausa comercial a ver si después de ella podemos tener una conexión que estamos esperando ayúdame les habla la doctora Anandi Mayor Valerio neumóloga internista presidente de la sociedad de neumología del norte neumonorte el COVID-19 está enfermando y matando a muchas personas la mejor herramienta es la prevención por eso te exhortamos a que mantengas tu mascarilla lavado de las manos constante mantener el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones si presentas síntomas tales como fiebre malestar general dolor de cabeza pérdida del olfato o del sabor no dudes en acudir a tu médico para recibir las orientaciones necesarias evita la automedicación hazlo por ti hazlo por mí hazlo por todos estamos esperando la conexión con un invitado que tenemos en este lunes queremos hablar de él de la problemática estamos viendo en Cienfuegos estamos viendo que en Cienfuegos wow yo no sé que ha pasado con Cienfuegos un lugar con tanto crecimiento poblacional pero según lo que puedo ver como que ha sido olvidado por los gobiernos por las autoridades ahora tiene alcaldía municipal vamos a decirlo así o distrital y hay veo quejas veo personas que dicen que no se han hecho nada que el director se compró una yupeta yo si quisiera ver así en fuego como como crecer en obras yo soy de lo que pienso que ninguna urbanización barrio o residencial de la república dominicana debiera de tener una calle en tierra todas debieran de estar asfaltada no tirar asfalto sobre asfalto a qué me refiero a que habiendo kilómetros de calle sin asfaltar hay a veces situaciones donde las autoridades reafaltan lugares que no lo necesitan el asfalto las calles están buenas buenas si buenas estoy escuchando algo aquí no sé si ya tenemos a mi amigo en el aire se nos ha puesto un poquito complicado tener la conexión con el pastor pero vamos a ver si los muchachos pueden tener éxito en esta conversación mientras tanto yo quiero hablarle de esta noticia que a mí particularmente me impactó mucho y yo dije wow pero esto está bien que pasen cosas como esta en nuestro país y que pasen y pasen y y se quede así el asistente del director general de aduana Enríquez Ramírez Paniagua habría sido liquidado por la institución por más de 3 millones no 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 está complicando pero me avisa cuando esté un asistente escuchen esta noticia yo creo que tenemos fotos por ahí del asistente del director de aduana ayúdenme ahí un asistente del director de aduana buenas buenas saludos vamos a ver ahora saludos dígame y ahora es Pablo que está aquí Pablo hermano pómalo aquí a Pablo para yo verlo Pablo ¿cómo está hermano? bendiciones bien bien encantado de oírte agradecerte esta invitación así es Pablo gracias gracias a usted porque sabemos que usted lo que menos tiene es tiempo usted siempre es una persona muy ocupada con su fundación con su iglesia con la comunidad de donde vive Cienfuego la gloria la mosca y para nosotros una bendición sabe que tiene un respeto y admiración de parte nuestra ¿cómo está hermano? muy bien muy bien trabajando tú sabes la situación por la que está pasando el país cómo ha cambiado todo el modo de vida de los dominicanos y de gran parte del mundo adaptándonos buscando la forma de cómo poder ayudar ahora a los niños que de una forma u otra están siendo muy perjudicados son como yo siempre digo que son los más los que más están sufriendo porque ellos desconocen esta realidad ellos no entienden lo que está pasando y como por lo regular ellos no son los que se enferman sino los adultos ellos entienden que lo que por qué por qué lo tienen diríamos enclaustrado por qué lo tienen encerrado por qué no pueden salir por qué no pueden ir a la escuela por qué no pueden ir a un parque por qué no pueden ir a comerse un helado hasta un helado muchas veces se le dificulta a los padres llevarlo así es sabemos que hay un antes y un después de la pandemia pero vamos a seguir creyéndole a Dios vamos a seguir positivos orándole al Señor de que tenga misericordia de su pueblo así como se hizo aquella vez en Inhibe donde el Señor le dijo ayúdame ahí vamos a destruir esa ciudad y sin embargo el Señor después de verlo a ellos ayunando y en oración lo salvó aquí lamentablemente hacemos todo lo contrario de eso bebiendo romo en la calle sin distanciamiento social pero es un grupito hay una gran mayoría que nos hemos mantenido de rodilla y el Señor es un Señor misericordioso de eso estamos claros Pablo hablando de aprovechando la situación con usted ¿cómo usted ve la situación del coronel que se vistió de sacerdote y lamentablemente este hecho cayera en un asesinato o sea yo decía hace un ratito que ese joven que murió vio que lo mató un sacerdote no un coronel al igual que el niño y quizás hasta al igual que la dama que estaba ahí ¿cuál es su comentario al respeto hermano? bueno la verdad que es un poco delicado porque usurpar una posición como esta pudo haber sido de un pastor como fue de un sacerdote una vestimenta que es sagrada para ellos y que la gente le tiene un gran respeto ya ese de usarlo de esa manera es un es un agravio aparte de eso la actitud de ese coronel ¿cómo actuó? fíjate que él en ningún momento fue a persuadir al joven en la grabación que se ve es un tipo que va preparado a buscar la manera de darle un disparo él no fue a negociar eso fue lo que eso es lo que se puede ver eso es lo que se puede ver exacto yo puedo juzgar por lo que veo claro claro más de ahí veo a un coronel dando unas declaraciones de manera fría eso a mí me preocupó porque cuando una persona le quita la vida a otro sin importar la condición y la situación debe dolerle yo tuve que matar a esta persona pero Dios sabe que fue una condición extrema y yo le pido perdón yo me siento mal traté de no hacerlo esa declaración yo la esperaba así sí porque por muy por muy delincuente que el joven sea tiene madre tiene padre tiene hermanos no sé si tiene hijos tiene personas que le duele y es un ciudadano es un ser humano que nadie tiene derecho a quitarle la vida más que Dios en todo momento lo que hay que buscar es la manera de salvarlo a todos claro debería ser el plan ese era el objetivo y darle la oportunidad de que este muchacho pague por lo que hizo exactamente pero en el momento al menos en lo que se ve lo que se grabó yo lo veo como una ejecución yo lo vi como una ejecución porque es tan así que él decía fíjense que él decía yo no le voy a hacer daño a ellos yo mejor me mato me mato me mato cuál es la situación no no lo haga tú no tienes que hacer esto ni tienes que hacer aquello vamos a orientar entonces yo no sé si fue que el coronel se prestó quién lo mandó a buscar que y si el coronel quería callar algo eso también puede creerse eso también puede pensarse se debe se debe abrir una investigación para ver qué qué pudo haber llevado al coronel a eso por qué fue tan frío por qué la respuesta por qué todo eso pero vamos a dejar eso ahí pastor vamos a dejar eso ahí porque es un tema bien delicadito hábleme de Cienfuego hábleme de la gloria de la mosca sigo viendo calles malas sigo viendo cloacas desbordadas qué está haciendo el alcalde Eddie allá en Cienfuego brevemente dígame algo ahí bueno porque te puedo decir que las cosas entre lo entre lo malo lo bueno es que tenemos ya un distrito municipal hasta ahora no se le ha permitido no se le ha dejado trabajar no se le está dando recursos yo alguna vez le digo eso para provocar y encontrar que hablar porque aunque no es como dicen por ahí santo de mi devoción por el hecho de que llegó de una manera sorpresiva el que hoy es alcalde se quiera o no o director él es el director ya él es el director y nosotros tenemos que unirnos a él para que él haga un buen trabajo nosotros no podemos ahora comenzar a criticar a alguien que no tiene recursos ¿cómo que no tiene recursos? ¿no le están dando el presupuesto? ¿no le están dando nada? no lo han recibido ellos están trabajando cogiendo prestados haciendo líos no porque eso no puede ser es decir lo tienen lo están estrangulando la esperanza de esta alcaldía es que entre el nuevo presidente y lo apoye es así claro claro es decir están apostando a que si en fuego o santiago oeste siga en la debacle que siga que no sirva aquí no el sistema cloacal no sirve aquí hay un sinnúmero de sectores que no tienen agua ninguna de las de las obras que inició Danilo en sus ocho años la terminó no terminó el acueducto no terminó un play no terminó el puente que comunica a la circunvalación norte no terminó una de las estancias infantiles no terminó nada o sea usted me está diciendo usted me está diciendo que el pedacito que falta de la circunvalación norte tan importante que tú te puedes subir allá en la autopista a duarte y caer en cienfuegos y eso hace años que se inauguró la circunvalación norte no está terminado no eso no está terminado porque la gente desconoce Danilo mire lo que Danilo ni Abel Martínez invirtieron un centavo en cienfuegos prácticamente entonces ahora le están exigiendo por eso que yo quiero ser justo y la dirección de aquí de cienfuegos tiene que saber tiene que saber que yo soy crítico por lo mal hecho pero yo ahora mismo tengo cuando cuando es una persona en los 20 años del PLD nunca le exigieron con toda la desgracia que hay en este web Pablo pero me dicen que el director compró una jipeta del año ¿eh? ¿cómo es? me dicen que el director de Santiago este compró una jipeta del año hábleme de eso no, no de eso es mentira es mentira es una persona que tiene dinero él tiene derecho ah él la compró él la compró con su recurso con su recurso ok ¿me entiendes? decía muchísimas cosas mejor él le está haciendo esfuerzo yo te lo digo porque es lo que está ocurriendo aquí yo estoy viendo yo estoy aquí yo estoy diariamente en Cienfuegos ahora mismo yo estoy en Cienfuegos yo sigo trabajando en niños como una esperanza ok entonces no es justo lo que se le quiere hacer al contrario yo lo llamo hago un llamado a los verdaderos líderes comunitarios a que nos unamos a la alcaldía a la dirección al distrito y lo apoyemos lo orientemos y estemos de su lado siempre que sea para trabajar a favor de la comunidad entonces ahora eso de criticadera eso como que no luce ¿qué siente? en día ni cien días ¿qué podía hacer una persona con cien días si no tiene dinero? si no tiene sin dinero van a pasar los cuatro años y si no le dan dinero no va a hacer nada exactamente exactamente entonces lo que nosotros tenemos que presionar es que el gobierno ahora mismo hay algo que yo desconozco pero yo tengo entendido que estos tres meses debió de darle el dinero a la alcaldía de Santiago la alcaldía de Santiago es que se hace ahora primero mira Pablo y hay que decirle a la gente porque cuando la gente escucha Cienfuegos la gente cree que lo que hay delincuentes Cienfuegos es uno de los lugares que tiene más crecimiento es uno de los lugares que tiene más hombres y mujeres trabajadores que salen de Cienfuegos diariamente tempranito a trabajar que hay dos o tres delincuentes como lo hay en diferentes barrios de Santiago y del país pero particularmente yo entiendo no sé si usted está de acuerdo conmigo que los gobiernos de los últimos 20 años se olvidaron de Cienfuegos mire hermano para el descuido para la para como han olvidado y han tirado como una basura esto es un esto es un paraíso esto es un paraíso señores pero una callecita usted se acuerda de una callecita que comunica la zona franca que nos encadenamos por semanas al gobierno al gobierno no le importó la cadena para nada que la gobernadora decía que uno mejor estaba molestando yo espero confío que el señor el nuevo presidente de la república sea diferente usted confía usted confía en Abinader usted cree que puede haber un real cambio bueno cualquier cosa puede ser mejor que lo que nosotros estamos terminando de salir yo creo que cualquiera puede hacerlo mejor porque la debacle los robos la extorsión el engaño que promovió el PLD en la administración pública no creo que puede existir un gobierno más adelante que pueda superarlo usted dice que mucha corrupción muchos robos mucho de todo eso quiere decir que podrían caer muchos peledeístas presos si la justicia funciona así si nosotros tuviéramos ahí un procurador independiente y quiero decirle que el pastor palureña propone al doctor Ricardo Nieves ay si me gusta Ricardo Nieves me gusta Abinader quiere realmente combatir la corrupción en este momento uno de los hombres que reúnen más condiciones para esa posición es el doctor Ricardo Nieves mire Pablo le voy a decir esto y esto está grabado si ponen a Ricardo Nieves como procurador en los próximos cuatro años vamos a ver más de cien personas presas se lo aseguro gloria a Dios y así pueden estrenar la nueva cárcel la victoria ahí sí está muy bonita muy bonita quedarían bien bonitos ahí todos esos tigres sí 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 Pablo mucha gente me ha preguntado y aprovechar el momento ¿qué pasó? ¿qué usted entiende que faltó para que usted fuera favorecido con la diputación? bueno tú sabes que como uno se maneja es muy diferente al mundo yo no compro voto y nuestras comunidades por encima de los principios muchas veces tomen en cuenta eso la gente de valor se queda en la casa la gente mucha vez mucha de la gente de principio se queda en la casa y no va a votar entonces el tigreaje muchas veces está motivado por lo que le den y eso es lo que yo vi comprando los votos a 300 pesos yo no tuve tampoco la posibilidad de una buena publicidad ustedes bien saben que no podía haber ni una de mis propagandas en el municipio de Santiago porque el alcalde Aver Martínez mandaba a su secuace quitarme entonces eso de una forma u otra hace un trabajo en la mente de la gente aparte de eso yo creo que todavía nuestra ciudadanía no está preparada para un tipo de yo diría de gente como uno es decir una gente que va a defenderlo de tú a tú que va a caminar con ellos todavía lo tienen engastuzado que tiene que ser un tipo que venga con cuatro y cinco y peta que le haga muchos ofrecimientos ellos ofrecían de todo todo lo que la gente le pedía ellos le decían que sí entonces yo no podía hacerlo yo no me atrevía a decirle mentira yo tenía que asumir a lo que podía hacer un diputado y lo que yo podía hacer como persona pero no podía pasar de ahí entonces la gente le decía a uno pero es que usted no ofrece casa es que usted no ofrece comprar un motor es que usted no ofrece comprar esto y es que yo no puedo ofrecer eso el sueldo que yo voy a recibir no me va a dar para eso yo voy a pelear para que haya medicamentos en los hospitales yo voy a pelear para que haya una subvención en estos hospitales sin fuego yo voy a luchar para que arreglen las calles yo voy a representar a ustedes pero la gente eso todavía no lo entiende muy bien entonces entiendo yo que puede ser eso todavía no hemos podido calar al corazón de muchas personas y seguiré siendo lo que soy seguiré siendo Pablo estoy haciendo lo mismo yo lo que sí sé es que es muy difícil que ellos vuelvan a ver a esa gente por el cual votaron o sea usted me quiere decir que para ganar una diputación hay que hablar mentira hay que tener un dineral para comprar conciencia para comprar votos para gastar millones en publicidad para hacer sancocho y todo eso todavía sí wow yo pensaba que ya yo pensaba que ya se lo había quitado y en la misma junta central electoral también se dan muchas cosas descabelladas en la junta en la junta no cómo va a ser Pablo adentro ahí 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 se dan se compran votos se compran diputaciones se compran o sea que un diputado ellos logran comprarlo con millones de pesos o sea quiere decir que un diputado que no haya sido favorecido con la cantidad de votos para ganar ahí adentro lo puede conseguir bueno si le faltan dos o tres votos ellos buscan la manera ellos le buscan la vuelta y un palito se acaba ya lo que sí yo sé lo que sí yo sé es que esto tiene que cambiar yo tengo la fe y la esperanza de que esto tiene que cambiar nosotros logramos el partido Alianza País logró una diputación discúlpeme discúlpeme pastor usted mencionó Alianza País y ahora mismo me acaban de preguntar aquí que por qué partido era que usted iba ya usted lo dijo Alianza País me preguntaron ahora mismo casualmente iba por Alianza País la circunscripción uno tuve los votos que las personas que votaron por mí yo puedo decirlo a boca llena votaron por valores votaron por principios no pude todavía no ni siquiera se han podido votar los votos de los cristianos confieso pastor confieso públicamente confieso públicamente que yo cooperé con esa candidatura poniendo mi talento poniendo mi voz porque yo creí en esa candidatura entendía que usted iba a ser favorecido y la vez que usted me la pidió yo pude poner mi talento mis redes sociales y en varios de los anuncios comerciales de Pablo era mi voz que salía lo que se truquea y la gente a veces no la conoce así es yo me siento muy agradecido yo no voy a negar hubo un momento donde yo decía bueno pues yo voy a ganar mi amor porque la gente por la calle diciéndole gente llorando que me llamaban me decían yo no puedo creer yo no puedo creer que usted no haya ganado porque gente que nunca lo vieron sacaron muchísimo voto a nuestro alrededor eso realmente fue muy muy penoso gente que ellos ni siquiera lo conocen y así es así es pastor tenemos que terminar yo necesito que usted me diga cómo está el hogar el niño con una esperanza cuántos niños tiene ahora mismo si está recibiendo alguna ayuda de alguna institución directa para poder mantener ese hogar tan tan bonito y que hace una obra social tan interesante buenos días nosotros estamos haciendo ahora una especie de readaptación estamos hemos iniciado ahora un momento para buscar la manera de recolectar recursos para comprar computadoras que tengan la altura de poder hacer las tareas de los muchachos poder conectarse yo no sé si ustedes sabían que un sinnúmero de muchachos no terminaron la la escuela el grado porque no tenían computadora no tenían celulares no tenían internet eso fue un desastre la parte final y ahora nos huele que va a pasar lo mismo si no se toman las medidas de lugar es un cuidado que nosotros le estamos haciendo al nuevo ministro de educación que no sea palabra que no hable mucho que actúe que accione que haya recursos para que realmente cada muchacho en cada rincón del país reciba la educación de la manera que sea necesaria entonces nosotros estamos haciendo una reedecuación estamos ya iniciamos a comprar computadoras estamos preparando los lugares para que los muchachos hasta universitarios puedan recibir sus clases de manera con el protocolo ya que con una esperanza continuará haciendo su trabajo Transmountain Project nos sigue apoyando han creído en nosotros y nosotros todavía seguimos marchando ahora confiamos de que el nuevo gobierno repito nosotros tuvimos un gobierno enemigo de niños con una esperanza por 16 años ahora esperamos tener un gobierno que respalde la niñez que respalde a niños con una esperanza y yo confío en Dios de que esto se hará porque de esa manera nosotros vamos a poder ensanchar y vamos a poder llegar a un sinnúmero de muchachos y muchachas que lo necesitan hermano muchas gracias por dedicarnos estos minutos y como usted dice tenemos las esperanzas puestas en las nuevas autoridades tenemos las esperanzas puestas que la palabra del cambio que se nos vendió no se quede solo en palabras que a partir del 16 de agosto comenzamos a ver un cambio para cada uno de nosotros los dominicanos y que los jovencitos los jóvenes que están ahí en niños con una esperanza puedan recibir el apoyo no solo del gobierno sino de cualquier persona empresario empresa que quiera cooperar los hechos están ahí solo tienen que visitarle y ver todo lo que se hace en esa institución muchas gracias un abrazo hoy estuvimos dándole una placa de reconocimiento al general Pablo de Jesús Dispre muy bueno Dispre muy bueno y fue el enlace para que el pelotero Carlos Gómez llegara a niños con una esperanza eso es bueno que la gente lo sepa y por eso valoramos y te apreciamos también a ti que ha estado también de la mano con niños con una esperanza háganme los contactos con el nuevo director distrital de Cienfuegos para ver si para mañana o el miércoles podemos conversar con él a ver qué pasa oír la otra cara de la moneda perfecto yo te puedo hacer hacer el contacto un abrazo hermano hasta aquí conversamos con el pastor Pablo Ureña un gran amigo un gran colaborador colaborador nuestro mañana estaremos de nuevo con todos ustedes ayúdame ahí con Juan Carlos García